Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Todo lo que el conejo encuentra lo sube al Instagram, sígalo, 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 arroba el conejo ORD, el chimoso número uno de la República Dominicana, el conejo. No, y tú sabes que también estamos subiendo las noticias también vía la meca urbana, que no se puede quedar. Ya, no le da la payola, nada. ¿Cómo que no? No, tú no trabajas aquí ya. Claro, vía la meca urbana. Recordándole a toda la gente que está ahí disfrutando nuestro contenido, que puede hacer sus donaciones para un juguete a nuestro barrio, acá en la República Dominicana, estaremos comprando diferentes juguetes a final ya de diciembre para regalárselo a los niños más necesitados. Y usted puede formar parte de esta labor social a través de los botones de agradecimiento, del Super Chat, comprando su sticker acá en YouTube. Los Super Chat tienen una función donde usted puede entrar y ahí le va a decir qué cantidad usted quiere donar. Usted puede donar desde un dólar hasta 500 dólares. No estamos exigiendo el máximo, puede ser hasta el mínimo, lo que a usted le salga del corazón. Bienvenidos serás. Bienvenidos serás. Y entonces esta cantidad de dinero, en general, a final ya de diciembre 21, 20, por ahí, la estaremos utilizando para comprar juguetes y llevarle un juguete a los niños de nuestro barrio acá en Santiago. También tienen un link de PayPal, si no sabe utilizar YouTube y lo puede hacer a través de PayPal. Pero bueno, hay chisme conejo en el patio. Bueno, se puso caliente la cosa. Mami King, si no sé si usted vio ya el video anterior que estaba en el programa del gobierno urbano, ha montado su pila, le montó su pila a la Yumi. Es verdad. Porque la Yumi en muchas ocasiones le ha dejado caer su cosita a Jailín y a la hermana. No, y que le ha hecho canciones que... Tiradera a Jailín, le ha hecho vaya tiradera a Jailín y le ha dejado caer su cosita a Jailín. Ahora bien, en esa entrevista, Mami King habla de que le salvaron la vida a la Yumi por estar con el faranduleo. O sea, que a través de la tiradera que ella le ha realizado a Jailín, fue que empezó a comer. Exacto, y que están pasando hambre, como que Jailín no está dando noticias, como que no está haciendo caso. Es una freca esa tipa, la Mami King. Pero en ese post que usted va a ver ahí a continuación, se la dejó caer también de mala manera en su cuenta de Instagram. La Mami King, póngame por favor allá, póngame por favor a Mami King. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Mami King a la Yumi? Cuando la Yumi se enteró de eso, cuando la Yumi se enteró de eso... No se hizo esperar. No, no, ¿cómo que se va a hacer esperar? La tiró de parante de una, loco. Le puso ahí a lo que usted está viendo ahí en pantalla, le puso a la Yumi, Mami King, que cogiera sus cinco minutos de fama para que comprara su juego de habitación. En ese post, la que roció, la que roció. Pero la Yumi no se queda callada a nadie. La Yumi le montó picante de verdad. Vamos a ver el video que dice la Yumi ahí, montándole picante a la hermana de Jailín. Dele a play, producción, por favor. Y me llevo, me llevo ni la ropa, porque ella se pone pila de trapo. Mierda. Kimberly, a ti lo que te duele es que yo me superé con mi voz y mi garganta, y tú sin embargo has tenido que seguir coeriendo, y ahora que ahí tengo OnlyFan. Porque tú sabes que tú eres maricona, tú coges hombre, tú coges mujer, tú coges de todo. Y eres el antiguo samba, el antiguo samba de los mina, o sea, que todo el mundo a ti te dio. Tú no tienes talento para nada, para lo único que tú tienes talento es para chimear y para también para chapear. Tus únicos dos talentos. Tú no te metas conmigo, ni me fronté, digo, con cámara, ni con colchón, que todo el mundo sabe que hace mil años yo tengo mi juego de habitación completo. A ti lo que te duele es que a mí me mudaron, tengo mi compañía que me mudó, me paga mi casa, vivo en Vista, en Vista Hermosa, aquí en Cancín, donde viven los ricos. Y tú dolías porque tú sigues dando patas en los minas, tirándote los minas entero, y no tienes ni un carrito. Tú no ves que nadie te sigue, que ni siquiera porque tu hermana es famosa y es millonaria, nadie te sigue, no llega ni siquiera a 200K. Te dieron todo, te dieron todo, te dieron todo. Y ni porque tiene una hermana famosa, te siguen. Cuerpo de yuca, le dijo el fin, se la comió la yumi, se la comió, se la comió. Este chisme se pone bueno, señores, porque yo sé que la mamikín no se le va a quedar callada. Ahora, mamikín es freca, loco. Tú dices. Realmente, mamikín, si no, mamikín lo que debería hacer es sacar un dembow, porque con esa frecura que esa mujer tiene, loco. ¿Da dembow, mamikín? Claro, da dembowsera, fácilmente se monta en un tema ahorita, te estoy diciendo. Ahorita se consigue el primo de Anuel. No, pero que, hey, hey, maestro, es freca de verdad, porque tú decirle a una mujer que ella pasa hambre, que ella no se baña, que no tiene juego de habitación, ¿qué es eso, loco? Es freca, loco. La que roció la yumi ahí, la yumi la montó pila, le dijo, su par de verdad de mamikín, ahora, ahora, ¿qué me impactó? ¿Qué me impactó de que la yumi habla ahí de que a mamikín le ha dado todo el mundo de los minas? ¿Tú sabes que Jaylin y mamikín son de los minas? Sí, sí. Le ha dado todo el mundo de los minas, y que lo último que ya le quedaba por hacer era tirarse pa' OnlyFan, y se tiró pa' OnlyFan, y ahí que está brillando un chingo. No, y que ella sigue en la vida alegre, le dijo, que ella sigue en la vida aquella, que ella nunca se ha quitado de eso, y que ella es bisexual, que ella entra en toda. Bueno, déjame ver si me comunico con la yumi, déjame ver, déjame ver, si sale una llamadita con la yumi, pero si yo me pase aquí el número, déjame ver. Vamos a ver, vamos a ver si sale con la yumi, déjame ver. Para que sea su palabra que usted escuche. Si sale la llamada, porque parece que está como durmiendo la yumi. La yumi, ¿usted cree que está? No, 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 ya está ahora. Si no lo ubicamos hoy, la tenemos que ubicar, porque la yumi tiene esa declaración. No, no, que tenemos que escuchar las palabras que ella tiene que decir. Pero bueno, estamos intentando llamar a la yumi, sino vamos a tratar de más adelante hacer el contacto con la yumi para que dé sus declaraciones en base a esto, de lo que usted vio ahí. Y cuál realmente es el bochinche de Trash Day. ¿Por qué digo el Trash Day? Porque Mami King de la nada aparece con estos juideros. Sí, pero coincidencialmente aparece Yailin con Anuel. Ella empieza con esta campaña y empieza a sonar de que ella está haciendo dinero en OnlyFans y todo eso. O sea, ella misma también para mí se está enganchando. La yumi se busca su cuarto también, se busca su par de pesos en OnlyFans. Sí, también. Se busca su par de pesos ahí en OnlyFans. Pero señores, más que esto, yo quiero que usted también mire el nivel de chismoteo que tienen estas mujeres. Porque yo siento que la Mami King es la muchacha mandado de Yailin. Y yo siento que la Mami King también se está enganchando ella misma del sonido de Yailin. Bueno, tiene que defender a su hermana. También. Tiene que defender a su hermana. No podemos tampoco ser mezquinos. Usted defendería a su hermano. No, claro. Y su familia. Ahora, ahora, ahora. Para mí la Mami King es la muchacha demandado de Yailin. Yailin si no va a decir eso. Jamás. Porque Yailin es de la élite. Es de la supuesta élite. Sí, sí. De la supuesta élite. No, no, porque eso para mí me suena más como que ya tuvieron esa conversación. Oye, yo voy a poner fulano. No, 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 no creo. No creo. Lo había tirado para adelante de la Yumi. Tú no conoces a la Yumi. ¿Tú estabas aquí cuando decimos la entrevista de la Yumi? Claro, así, se me fue. Se me fue, se me fue. Pero bueno, de su comentario ahí debajo, que usted entiende, que usted logra comprender. Para mí, Mami King está dandole un mensaje que mandó Yailin a la Yumi. Para mí. Mami King, esa situación, eso que está hablando de Mami King, fue un mandado que mandó Yailin. Que Yailin no lo va a decir. Yailin no está en ese nivel. Llena de odio por atrás. Yailin no se va a tirar a ese nivel. Dice, ah, qué sé yo, porque tú sabes que ella dice que supuestamente. Entonces, ¿usted entiende que eso ya lo hizo llena de odio por atrás? Eso lo mandaban a Mami King, a Mami King la mandaban a decirle eso a la Yumi. Que se ve feo, Mami King, porque igualmente todos ustedes son humildes y vienen de bajo, vienen de bajo mundo. Exactamente, vienen de familias humildes. Por eso que te digo que es una frecura. Mami King es freca. Que le dijo bisexual, le dijo que ella le da a hombre, mujer, a todo lo que venga. Sí, a todo lo que venga, por dinero. Por dinero. Ya usted sabe. Imagínese usted, tremenda family. Ellos recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, deje su comentario, que usted entiende. Este bochite se pone bueno, este bochinche. Bueno. Vamos a darle seguimiento, vamos a tratar de comunicarnos con la Yumi para que nos dé su versión de los hechos. Hay cosas que a veces uno no sabe, qué está pasando detrás de cámara. Así que nada, manténgase cerca. Esta es La Meca Urbana. Mete mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.